El medio era mezclado, era mestizo, eran indios, eran españoles, eran negros, y una influencia también que venía de todos lados. Pero los indígenas o se vestían así para ir a la procesión, o se vestían así para que así los recordemos. Es decir, su imagen, la imagen que ellos desearon dar de sí mismos, era la imagen real, la imagen de Nink. Y eso indica la fuerza que tenían para imponer cosas que estaban totalmente fuera de contexto. Pero esa es la imagen que ellos quisieron transmitir. Yo creo que no hay que leer lo que fue, sino que ellos lo que ellos quiso que fuera. Ellos querían ser así, ellos querían mostrarse así, querían que los recordemos así. Lima nos parece un poco grande, pero la que me impactó más fue Cusco. Cusco realmente era una ciudad que a uno lo transportaba a otra dimensión, ¿no? Es decir, esa plaza en la noche, iluminada, poder comprar. Es decir, era una plaza histórica pero viva, donde uno lo vivía naturalmente, ¿no? Convivía con las cosas naturalmente. No es que uno iba de turista a buscar. Hoy día creo que ha cambiado mucho, pero... Y luego los amigos, ¿no? Porque si uno no tiene amigos en la ciudad, es siempre un turista, ¿no? Es siempre un hombre de paso, una vez de paso. Habían venido gente de Roma en su mejor momento, en el manerismo. Mateo Pérez de Alesio había pintado en la Capilla Sistina después de Miguel Ángel, que no lo había hecho nadie. Se pasó a Sevilla y se vino a Lima. Y era el gran pintor, el Seuxis, el Apele. Y luego vino un jesuita, Bernardo Vitti, que para todo, es el mejor, digamos, es el mejor. Y luego vino desde Colombia, mandó cosas al Ecuador, a Perú, a Bolivia, mandó y a Chile. Y se abarca todo, que es Medor. Y vienen de Roma, como quien dice ahora, que vinieron de París o de Nueva York a trabajar en Juli, en pueblos del lado Titicaca. Es inconcebible. Entonces se vinieron a trabajar al lado Titicaca, a Vitti, desde Roma. Entonces trajeron todo lo último, digamos, lo IN de Europa. Y luego hubo una recuperación o una afloración de valores guardados. Y lo indígena sale en la pintura muy tardíamente, hacia el 670, cuando los pintores indios se separan del gremio y empieza a aparecer una pintura con dorados. Los cielos, en vez de nubes, tienen pájaros, tienen árboles, tienen frutas, tienen... Bueno, son paraísos, de una manera, digamos, más humana de pensar el paraíso, que no entre nubes. Música 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 Música